Hola amigos de YouTube, espero que estén bien. Hace un par de años atrás, para ser exacto, hace 3 años, grabé este video. Este es el video que grabé hace años atrás, de hecho lo subí un año después que lo había grabado. Yo subí el 4 de agosto, pero yo grabé este video el 1 de agosto del 2018. Acá explicaba que estaba por empezar un proyecto en internet, que era trabajar en Facebook y en YouTube, haciendo videos, tipo ser un influencer, era mi meta en ese tiempo. Estaba estudiando medicina y todo lo demás, ¿va? Y entonces, cuando hice eso, pues un día antes le había dicho a mis amigos, a 15 de mis amigos que normalmente paraban conmigo en la universidad, que si querían entrar a un proyecto conmigo. Les hablé sobre Facebook, de que iba a pagar, porque me estaba enterando de esas cosas. Y ellos me dijeron, no, es una locura, Facebook nunca va a pagar, que es una pérdida de tiempo, mejor es buscar un trabajo. Y yo, yo era como un soñador ahí en ese tiempo, decía, no, sí va a funcionar. Yo sin saber nada, de hecho no tenía recursos para una computadora, ni un buen celular y esas cosas. Y dije, pues, pues va, será cuestión de juntar un poco de dinero. Mi intención con ellos era más que todo, que también invierten un poco, porque mi intención era juntarnos entre 4 o 5 y comprarnos una computadora para empezar en esto. Pero ninguno de ellos, bueno, la mayoría, digamos, la mayoría no, 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 pues no, me tomó como un loco. Entonces, solo dos de esas personas, solo de 15 de mis amigos, dos dijeron, va, está bien, hay que hacerlo. Pero me dice, no vale la pena soñar. Y esos dos empezaron conmigo en Facebook. No niego los que el primer año nos desanimamos. De lo que éramos tres, porque dos eran mis amigos, uno se fue diciendo que era una pérdida de tiempo, pero uno se quedó conmigo y me dijo, va, sí, lo hay que hacerlo. Un año después, en el 2019, porque yo empecéis en el 2018, nos fue bien, empezamos a ganar mil dólares en el 2019, nuestro primer mil dólares, nosotros emocionados, porque era en ese entonces para nosotros muchísimo dinero. Juan es mucho dinero aún. Y seguimos con esto, aprendimos más y más y más. Y actualmente, ya somos cinco, pero los llamo colaboradores, el que sigue conmigo desde que inició esto, yo lo llamo socio. Estamos ganando esta cantidad mensual. Ahorita es 2021, yo empecé el 2018, es 2021. Estamos ganando esta cantidad mensual. Esta cantidad es de los últimos tres meses, es netamente mío, solo que son de tres meses, digamos que estaba ganando unos ocho mil o diez mil por mes. Él está de la misma manera, los otros que empezaron conmigo ya hace un año y medio, también están en ese nivel, ocho mil o cinco mil dólares por mes. Y pues, eso es el resultado que tengo después de tres años de todo lo que he estado haciendo en Facebook. Y se me ocurrió una cosa hace un par de días. Digamos no un par de días, sino que hace un par de días recién la hice realidad. Solo que se me ocurrió hace dos meses atrás. Voy a tomar en cuenta de que esto sí me funcionó, lo de Facebook, me va muy bien. Me va muy, muy bien. Mis amigos están contentos por eso. Pero decidí, no sé, se me metió una cosa a la cabeza hace dos meses atrás. Así que lo llevo estudiando más de dos meses. Tengo un nuevo proyecto. Y mis amigos con los que estoy ahorita, pues me dicen, sí, yo entro contigo a lo que tú quieras. Porque antes no te creíamos, creíamos que eras un loco, soñador. Y mira, lograste todo lo que lograste, pues, en un par de años. Así que, como ellos ya saben todo, decidí meter a otros veinte de mis amigos en un proyecto nuevo que no tiene nada que ver con Facebook. Y les fui preguntando uno a uno que si querían entrar en algo. Les hablé de dinero, pero no les expliqué exactamente qué. Solo les pregunté si querían entrar. Y muchos me dicen, no, es una locura, esto no funciona, que este que el otro. De los veinte, de los veinte amigos que pregunté, solo dos tomaron el riesgo. Y decir, sí, yo confío en ti, está bien. Y vale, nada más me dijeron cuando empezamos y esas cosas. De los veinte, solo dos, solo dos personitas me aceptaron el proyecto. Y le dije, va, no tiene nada que ver con Facebook, es un proyecto muy aparte. Y vamos a ver, trapo esto para ver cómo después de un par de años, y hace un año, un par de meses, cambia la vida de estas personas porque ellos no saben nada de Facebook y nada de mi proyecto. Pero les voy a ir explicando cómo tiene. Pero sí, dicen, cuesta veinte personas y solo dos aceptaron. No, no sé cómo va el problema de esto. Ya decidí formarlo sobre esto.